mira fijaros mira mira aquí ya empieza a extenderse la frecuencia ahora mira como lo revientan todo sale natural y lo revientan todo y lo crean lo hacen la especie esa como de vapor y mira esto la velocidad que tiene aquí mira veis la velocidad al lado de todo lo demás veis y empieza aquí fuerte y mirad todo lo que hay aquí luego españa veis veis esto veis amanece con esta sí mira aquí tiene el huecazo pero ahora lo absorben lo van girando lo van girando y lo van absorbiendo por aquí y vida es que no vean veis todos los giran así para la izquierda veis si ya es que impresiona vamos a verlo así que se vea bien claro a ver si va rápido no Venga, que ya va a empezar Ahí va Bueno, ahora Vale, ¿veis? Lo que digo, que lo absorben todo para acá Y luego ahí lo rompen Y luego vuelve a salir aquí Mirad, todo lo tiran para el centro Aquí lo siguen girando Ve todo absorbido ¿Veis la forma que tiene? Si es que tiene hasta una forma perfecta Antinatural Lo giran Lo empiezan a absorber Mirad ¿Veis la forma? Es un remolino Vamos absorbiendo Lo giran todo para la izquierda Irua, ¿eh? Es que es claro, es claro Vaya Ahora lo vemos Invisible ¿Veis? Desaparece y aparece en el centro ¿Qué capacidad, eh? Mira Qué locura ¿Cómo se tiene que haber estado aquí? ¿De los nervios o algo así? No sé Y esto Lo de la izquierda Pues nada Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos A ver Vale 12 12 ¿Veis lo que asolven de aquí? ¿Cómo lo tiran para fuera? ¿Y esto? ¿Veis? Y no ¿Veis como lo hace con los radares? Es que es indudable Y esto pues lo tiene absorbido Estos radares lo absorben Y aparte que la rompen Pues también lo están tirando así Para romperlo también Por aquí Yo que sé Lo que vemos Es lo que vemos Gira Fijaros como Me lo sacan Y lo tiran para afuera Ah, mira Y desde aquí También lo sacan Como la otra vez ¿Veis? ¡Fua! Le empujan Venga Vamos a verlo Aquí Mira Dios mío ¿Qué potencia tiene esto? Así me tienen En mute En silencio Total Mira Desde Sevilla También pegan O desde Huelva Y mira esto Para tirar Lo final Tirarlo afuera Vamos a dejarlo ahí ¡Eh! Absorbe Para acá También Este es fijo Mira Bueno Venga Lo dejamos ahí Otra vez Otra vez Música Música